Esto se está tornando más trinco Muy bien, soldado. Marca un punto de descenso para tu equipo Mejor ir a una zona segura, si es que de verdad existe alguna ¿Dónde bajamos? ¿Acá o qué? ¿Acá o qué? Zona de descenso marcada. Prepárense ¿Dónde sea? ¿Dónde sea? ¿Dónde sea? ¿Dónde, por favor? Contrato de carruñero localizado Listo, pues, vamos a ver el campo Caja de suministros localizada. Avanza y asegúrala ¡Ay, me caí! Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado ¡Ay! Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado Precisión aquí ¡Blindaje por aquí! ¡Blindaje por aquí! Marque una estación de suministros ¡Avancemos al punto de incendio! Resiste, soldado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Movimiento! El que no avanza se muere. ¿Alguien quiere salir de la base? ¡Suscríbete! Objetivo más buscado o liquidado. Gran trabajo. ¡Saltado! Debemos ir a la zona segura. ¡Ujo! 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 ¡Saltado! 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 Tiempo de contrato agotado. Objetivo perdido. Camina demasiado. ¡Fue! ¡Puta esto que fue! ¡Pantasma por acá! ¡Saltado! 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 ¡Que se te pase! ¡No! ¡Estos maravillos! ¡Está creado! ¡Están disparando! ¡Qué bueno que pase por aquí! ¿Tu programmes tenemos? ¡Vimos! ¡V traders tu mano! Un arma. ¡Vamos! Solicito recomendar que una estación Un compañero de equipo es un fantasma 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 Gracias.